Arrancamos, a full, mirá quién está JJ, Norma Y la señora que hacemos así, porque no quiere salir Ahí está, ahora sí, ya no La mujer que me abrió la cabeza Es el papá de Leonel Mirá, mirá el otro, parece que está traficando gas Mirá Bueno, en la tienda de Murdo cada vez lleva más espacio Va en crecimiento Todo el equipo en la puerta Los accesorios Al mami empecé a45 ¿Qué te llamamos? ¿Qué te llamamos a este? ¿Gracias O sea, yo creo algo Allá hay uno Bien Sí. Ahora meto el dedo en toda la granada. No, por favor. Seguimos. Pedite la... ¿Vas a tomar? Rubio. Hoy empezamos al revés. Desde el fondo porque estamos con los chicos a punto. No vino por ahí, eh. No lo prometo. Más o menos. De la comida. Por favor. No puedo traer vinculares. Vende. Vende, famoso vende. Ya está. Me llegué un posa mecha y después yo me compré uno de los 3% de estos 250 pesos. Y líquidos, hay que publicitar estos líquidos, ché. No, esto lo que publicito es el posta líquido para botellas de 30. Mirá, tenés para jugar un rato. Para ordenarte el líquido. La gente estaba peleando entre vos y vos. Las reglas. Mods, para armarte tu mod. Botonfeder, botonfeder doble 18650 en paralelo. Yo te imprimo la caja. Este es 500, la caja. Vamos a ver que aplauden, pero si se tiene el cabarelo. ¿Entendiste? 500 pesos, nene. ¿Está bueno? No, me lo digo. ¡Verdad, no te salen en breve! ¡Para, para, para! Toma. Ahora me voy para aquí. Prestá atención porque empecé a hacer cata con tiendas. Antes no me había hecho cata. ¡Verdad! 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 ¿Dónde está el disfraz? ¡Verdad! Estaría a todos lados por el toque. Había querido ser cura de chicos. ¡Verdad! 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 Y este, este me gustó mucho. ¡Motro! ¡Gracias! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada que se! El lelo, el otro... ¡Cantá Gustavo! ¡Adelantá! ¿Me podés explicar esos líquidos? ¡El huevo! ¡El huevo! Ese tiene un poco y un poquito de mentón un toquecito de mentón igual un toque de amargor ¡De mango! ¡Vamos! ¡De mango! ¡De mango tiene cuatro mangos distintos! Es alucinante! Les quiero aclarar que va a ser la primera pata en relación de líquidos va a ser con el chupetín de Coca-Cola que me voló la cabeza Después cuando largue la línea de los demás líquidos vamos a calcar estos dos ¿Vos vende la secencia? Por eso, ¿vos estabas un toque en la gran obra? ¡Claro! Yo trabajo en empresa bien y con la gran obra ¡Gracias! ¡Y él se ve! ¡Gracias! 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 Yo manejo todo lo que hay en redes sociales todo de las... ¡Gracias! 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 Bueno, empezamos a tener problemas con esta damalcia poquitos líquidos porque... No, todo listo acá abajo, no me entró en la mesa No, estuvimos vendiendo, mirá una hora aquí ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! ¡Se vendió todo, señores! ¡La promo!